Bienvenidos amigos. En esta ocasión les voy a presentar un bloque que nos ayudará a mover los elementos que tenemos en nuestro curso, como son los recursos y actividades. Actualmente si yo quiero mover cinco elementos lo tengo que hacer de manera individual, pero con el siguiente bloque lo vamos a poder hacer de manera simultánea. Veamos cómo se hace. En primer lugar activamos la edición de nuestro curso. Esto lo hacemos para poder agregar el bloque que nos ayuda a lo que les estoy comentando. Ahora sí, vamos a agregar el bloque. Damos clic en agregar y seleccionamos el bloque con el nombre más actions. Esperamos a que se cargue. Y aquí está el bloque. Estas son las opciones que tenemos a nuestra disposición. El primero nos permite seleccionar todos los elementos de nuestro curso. Este menú, de aquí yo puedo indicar solamente de cuál sección quiero que seleccione los elementos. Puede ser que solamente quiera los elementos de la sección general, de la sección tópico 1, etc. Esta nos permite seleccionar aquellos elementos que ya están seleccionados. Estas son todas las acciones que puedo hacer sobre los elementos que yo selecciono. Puedo moverlos a la izquierda, moverlos a la derecha, ocultarlos, mostrarlos, borrarlos o moverlos a otra sección. Voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que quiero yo mover de mi tópico 1, moverlos todos estos elementos al tópico 4, que está vacío. Vamos a ver cómo se hace. En lugar de hacerlo uno por uno, de estar moviendo cada uno de los elementos, lo voy a hacer a través de este bloque. Primero le voy a decir que seleccione todos los elementos del tópico 1. Aquí le selecciono tópico 1. Veamos qué pasa. Están ya marcados o seleccionados cada uno de los elementos. El siguiente paso es indicarle la acción que necesito. En este caso voy a seleccionar que los voy a mover a la sección o tópico 4. Espero a que termine. Listo. Veamos cómo quedó. Aquí está mi tópico 4 con todos los recursos y actividades. Y si revisamos el tópico 1, solamente se quedó con el encabezado. Vamos a regresarlos otra vez al tópico 1. En este caso le voy a decir que seleccione todo lo que está en el tópico 4 y que los mueva al tópico 1, que es donde estaban. Esperamos un momento y revisamos. Aquí están otra vez todos los elementos. Ahora los voy a ocultar. De igual forma. Voy a decir que los del tópico 1, que los oculte. Presiono Hive. Revisamos. Y ahora están todos los elementos, recursos y actividades están ocultos. Vamos a regresarlos como estaban. Selecciono el tópico 1. Y presiono la opción de Mostrar. Esperamos un momento. Y revisamos. Otra vez ya están. Nos están mostrando todos los elementos. Ok amigos, espero que esta herramienta les ayude mucho para poder mover, eliminar, ocultar los elementos de su curso. Nos vemos próximamente en otro video tutorial. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!